No creía en el amor hasta que tú llegaste No creía en el amor hasta que tú llegaste Ya me visó el corazón que aquí quiere quedarse Un segundo me bastó para tomar la decisión De quedarme por siempre en tu vida Eres lo que a Dios tanto pedía No me sueltes de la mano Mínimo en unos cien años Que me digas que me amas ya lo había soñado Me siento tan bendecido Al verte despertar pormigo Cada vez que me ven tus ojos yo me siento vivo Y es que nuestra historia es tan bonita Como va a escribirle un libro Ya quiero contarle a nuestros nietos Como nos conocimos Un segundo me bastó para tomar la decisión De quedarme por siempre en tu vida Eres lo que a Dios tanto pedía No me sueltes de la mano Mínimo en unos cien años Que me digas que me amas ya lo había soñado Me siento tan bendecido Al verte despertar pormigo Cada vez que me ven tus ojos yo me siento vivo Y es que nuestra historia es tan bonita Como va a escribirle un libro Y ya quiero contarle a nuestros nietos Como nos conocimos Y ya quiero contarle a nuestros notificaciones 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 Gracias.